bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo aquí están todas mis redes sociales a las que te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta vamos a la noticia bueno esto está así a pescosa limpia está el canal 4 guapa televisión y tele 11 están tirándose con todo estos noticieros y ustedes saben que yesenia torres figueroa fue la última en salirse de noticentro a todo esto hoy mónica candelaria subió un post a sus redes sociales junto con normando valentín en el cual decía lo siguiente y le han caído encima por ese post ella puso cuál es el post vamos a verlo aquí está dice por aquí candelaria mónica les presento a mi nuevo vecino lo que me espera y tarea a normando valentín y se pone pues que pasa ese era el asiento que utilizaba yesenia torres figueroa y qué pasa pues la gente empezó a escribirle harían ahora payasos hace tiempo no vemos ese canal pero lamentablemente por lo que se ve en las redes ustedes se van en picada por acá alguien también le escribe hace rato me fui para el canal 11 otra persona le escribe qué pasa mónica quiero a da por las mañanas por acá otra persona le dice será del signo escorpión de frente pero más lejos no un poco más lejos no más lejos pero de frente pero bien lejos allá por donde está la letrina digo el toile a y una vela prendida por aquí también pone por acá lambones jajajaja cuídense que el que daría último haría mejor por ahí hay más personas que también le dicen va lo que te espera o dios lo que te espera no será fácil también viejo por aquí no superestimes a tus compañeros que si guapa estuviera también no hubiese estampida y mira que normando es de mis favoritos las mujeres apoyan mañana puede ser usted ya cayeron en la página de la coma y su compañera tiene cuatro niños habla hoy y mañana se guardan la lengua en el estuche suerte que puede que la necesiten nadie es indispensable puerto rico no puedo con las burlas y payasadas nada hace mejor eso les resta y mucho dice ahí pues hay alguien pues que lo coge vacilón que mucha candela está dando el mando por ahí le dicen cafre también que sí que dolor de cabeza y muchas maldades te hará por ahí está le siguen diciendo cosas entonces le dicen también que la coma es destructiva que mucho inventa y todo lo cambia a su conveniencia que desgracia por aquí le ponen hipócritas hay alguien que tarea a tele 11 y a tele mundo así que hay sentimientos encontrados en el pueblo a este post que puso que puso monica candelaria en el día de hoy muchos pues lo cogieron como pues un vacilón entre ellos entre compañeros de trabajo pero otras personas no le ha estado nada bueno por lo que pasó con todas estas telereporteras que han ido a laborar ahora con el canal 11 así que déjenme su opinión porque ustedes son los jueces y jurados de este canal así que nos vemos en el próximo video familia bye y